Cuando todos tienen antojo de sushi, esta rosca es maravillosa. Vamos a prepararla. Primero, el arroz. Enjuago una taza y media. Voy a utilizar la arrocera porque es más rápido. Agregó tres tazas de agua y estará listo en 10 minutos. Mientras tanto, voy a poner en el procesador una barra y media de queso Philadelphia y medio aguacate. Esta mezcla es deliciosa. Y miren nada más el color. Este molde de rosca es perfecto. Solo le agrego un poquito de aceite y la rosca sale perfecta. Cuando el arroz está listo, voy a agregar una cucharadita de vinagre de arroz. Y lo voy a separar un poco. Ya que el arroz está frío, vamos a hacer la primera capa. Se pueden ayudar con poquita agua en sus dedos para que no se les pegue. Vamos a colocar unos pepinos que están finamente rebanados. Y voy a hacer la mitad de camarones. Y la otra mitad la voy a hacer de salmón. Y los dos también están rebanados finamente. Agregamos otra capa más de arroz. Después, el delicioso queso crema de aguacate. Y lo vamos a esparcir muy bien. Colocamos otra capa de pepinos. Y terminamos con más arroz. La vamos a cubrir con un poquito de plástico y la vamos a llevar a refrigerar. Por lo menos cuatro horas. Y miren, salió perfecta. Para decorar, unas rebanaditas de aguacate fresco. Cebollín picadito. Voy a romper con mis manos unas hojitas de nori. Y la voy a bañar con el delicioso aderezo de miso. Y no podía faltar un poquito de ajonjoli negro. Y así es mi rosca de sushi.